Hace más de tres décadas, una joven de apenas 18 años lideró un grupo que mató policías y escribió una página negra en la historia de Costa Rica. Se presenta como un soldado, un soldado de los más ferros que puede existir en un ejército. Viviana Gallardo y la huella del terrorismo en el país serán protagonistas de la sección Archivos 7D. Nos agarró en pañales, no estábamos preparados para ese tipo de delitos de acción terrorista. Además, el terremoto de Nicoya demostró lo vulnerable que era el hospital de Punta Arenas. ¿Qué pasaría si un nuevo sismo azota con fuerza a otro centro médico estatal? En este caso, una de las situaciones más importantes de la salida de emergencia es que la puerta abra hacia afuera. Como vemos esta, abre hacia adentro. Este lunes en 7 días.